Chiapas con sus ríos es un estado que le ha dado a México un proceso de electrificación muy importante. Chiapas produce más del 40% de la energía hidroeléctrica del país. No obstante, el cobro de tarifas elevadas provoca la queja permanente de comunidades enteras. Hasta ahora hay que decirlo, en poco han servido las presas del Alto Grijalva para la economía de los chiapanecos porque inclusive no hay una tarifa preferencial o especial para los hogares chiapanecos. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, de descentralizar las dependencias federales para darle mayor movimiento económico al país, ha puesto a Chiapas en el candelero al ser considerado uno de los estados escogidos para esta descentralización, trayendo aquí a la Comisión Federal de Electricidad. De ahí que la reunión del gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, con los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, tiene una connotación muy importante. Esta se dio hace unas horas. Escandón Cadenas tomará posición del 8 de diciembre próximo y está pues acelerando su proceso de transición y les dijo a los funcionarios de la CFE que trasladar la empresa a Chiapas será un impulso para transformar al estado. Chiapas va a contribuir en esta tarea de recuperar la industria eléctrica nacional. Se trata de apoyar nuevas inversiones en el estado, más empleo y desarrollo para las comunidades. Este es un primer paso para ir detallando esta descentralización sumamente importante. El gobernador electo de Chiapas recibió y platicó con Jorge Araujo Valderas, director corporativo de ingeniería y proyectos de infraestructura. Javier García de la Merced, coordinador de proyectos hidroeléctricos. Javier Mendoza Álvarez, residente del proyecto hidroeléctrico Chiapas. César Fuentes Estrada, subdirector de proyectos y construcción y Astrid Hollands de Torres, auxiliar técnico del subdirector de proyectos y construcción, entre otros. Chiapas pues está en la vía correcta. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.